¡Buenos días Carabeluchis! ¡Ay! Mirad mi cara de dormida Nos acabamos de levantar hace un ratito Y voy a poner... Mira, le hemos puesto ahí Este va a ser nuestro zona de editar y todo eso A ver si mañana ya empiezo a organizar yo un poco esta habitación Porque, claro, ahora mismo no tenemos tiempo de nada Y ahora le hemos comprado un cacharro de estos Que tiene varios enchufitos Que teníamos unos cuantos Pero esto está genial porque tiene también USB Así que sí Y mañana ya me pondré yo a organizar tranquilamente esto Mientras Fran va a gestionar cosas del banco y papeles Y... ¿Qué os iba a decir? ¿Qué os iba a decir? Bueno, pues eso, que nos vamos a ir a comprar Y a hacer un montón de cosas hoy Que hoy vamos a dar más vueltas que un tonto Pero bueno, hemos dormido súper bien Esperando abajo conocimos a dos vecinos A uno que es... Creo que... ¿Cuál? Que dijo que el que está arriba, me parece, ¿no? Y es una familia... Es joven, así de nuestra edad y así Y bueno, familia Como dijeron nosotros Yo di por hecho que eran... Que vendría con la mujer o algo así O con la novia o tal Y eran griegos De Grecia Y luego otro vecino de ahí Que... ¡No te tiene que tener una pasta! Porque dijo Esta, esta y esta casa son mías O sea, como que las tres Eran suyas Y eran... ¿Hindús? No, hindús no ¿De dónde serían? ¿Quién? ¿Turcos? ¿Hindús? ¿El vecino? El hombre y ese con el niño Turco o algo así, ¿no? Sí Sí, por los rasgos y como hablaba Pero con una niña chica Súper linda, la verdad Y no sé, o sea Dentro de lo que ya hemos conocido y tal Y además nos dijo Mira, yo tengo esta, esta, esta Cualquier cosa que necesitéis De verdad nos decís Si tenéis vuestra familia ahí Sí, tenéis vuestra familia ahí Y no sé qué O sea, súper majo Nos van a más llegar También todo la verdad Que me encanta demasiado Y la cama se duerme súper bien ¿Verdad? Y eso le va a encantar a Elaya Vamos, es que esto Le va a encantar Un sofá, esto es comúnísimo ¿No? Sí Y esto es un sofá cama Pero eso le tengo que lavar las fundas Sí Así que... Quiero poner aquí una alfombra Ya, pero cuando ya vaya viendo Cómo voy decorando No nos dejan colgar cuadros Bueno, no nos dejan Pero tenemos que pedir permiso Y... Es un coñazo ¿Qué compras? O sea, oye, ¿puedo esto? Y a la semana te contestan No, o sí Y ya el cuadro lo has comprado O no sé Así que no pondremos nada en las paredes Pondremos cosas largas Como una maceta de estas largas Y cosas así Que den volumen para arriba Pues nada Fran, nos vamos a... ¿A montar un cuadro en la cama? No Porque sabía que podía... Que podía haber ese problema Eh... Muy bien Vamos a comprar un mueble para acá Y este lo hemos puesto aquí De improvisión Ya lo sé, no Ahora mismo no Porque si no Si te sientas ahí Echas para atrás, no Pero de mientras lo hemos puesto ahí Mira, Fran Otra cosa no Pero sus mondongadas de place Y eso no se lo olvida Pero la tele vamos a tener Ya, la tele vamos a comprarla hoy Venga, vámonos A la casa Samsung Sí, por ejemplo Para que están preciosas Y si no miramos en internet A ver dónde podemos comprar Electrodomésticos ¿Sabes? A ver si podemos ir Así que vámonos 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 Chico guapo Chico guapo Vámonos Mira, mira, mira Uy Uy Pues nada Si no vamos a poner Fran y yo Esto es café mocha descafinado Y crepes de nut... Ah, no, crepes no Coño, al final no hemos pedido crepes Sí crepes, pero... Sí, con champiñones, huevos, no sé qué En fin Que tiene una pinta brutal Y el sitio está súper chulo Mirar Mirar lo que viene siendo este muestrado Es súper bonito La mesa, el vuelo Todo muy chulo, ¿verdad? Como mola Como mola Mirar lo que viene siendo este muestrado Voy a venir aquí a una tienda Que no sé cómo se llama Pero... No lo sé Para comprar Cosas como cubiertos Cuchillos Y luego también mirar precios Porque para pedir por Amazon Porque hay cosas que están más baratas por Amazon Otras no Hay que mirar las cafeteras y eso Y estamos mirando Mantelitos y cosas Pero los mantelitos los podemos mirar luego en el Marsal ¿Marsal es? No ¿Cómo se llama? En el... Que ahí hay cosas más chulas Allí en... Enfrente del... ¿Primar? No No, que hay marcas T.J. Maxx Que ahí hay cosas más chulas De ese aspecto ¿No? Vamos a casa Dejamos las cosas que compremos aquí Y luego vamos allí Estamos en casa y mirar todo Hemos dado 20 millones de vueltas Porque primero hemos ido a coger la comida Luego las cosas de... De... Más cosas que teníamos que comprar Para la casa Mirar, mirar cómo está todo ¿Cómo tenemos todo? Voy a ir enseñando Todo lo que hemos comprado Cosa por cosa Madre... Para darle cuerdas No me puedo reír mucho Porque se me ha roto el labio Por aquí abajo ¡Ah! Te cuesta, ¿verdad? Te tienes que meter ahí Para bajar las persianas aquellas Mirar De ahí dentro Te tiene que meter ¡Ah! ¡Ay, qué esparto! Que... Uy, esperad, sé Que ahora hace ruido esto Ahora ¡Qué madre mía! La de vueltas que hemos dado Y... Ah, bueno Todas las vueltas que hemos dado Pero es que después encima Nos hemos ido Al Starbucks A robar wifi No, pero no No, no No robar wifi Que ahí te ponen el wifi gratis Me hemos tomado un zumito Y... Y hemos estado Haciendo la... El pedido de Amazon Todas las cosas que teníamos que comprar Porque... Por aquí No hay sitios así como el Best Buy O el Media Markt O cosas así que puedas comprar Electrónica No... Por aquí cerca no hay Igual si te vas a llamar más para Londres O lo que sea Pero por nuestro barrio no hay Entonces... Y tenemos muchas cosas que hacer Para ponernos ahí a ir a un sitio de esos Ahí en vez de tú a saber dónde buscar y tal Así que hemos pedido todo por Amazon Hemos comprado una televisión De... ¿Cuántas pulgadas? 50 49 pulgadas 4K y todo el rollo ese Que estaba baratita Baratita, baratita Después hemos comprado una cafetera Nespresso Que es la de... Baratita, baratita Bueno, baratita, baratita Comparad con las otras Que hay teles que valen mil pavos Después nos hemos comprado La Nespresso Pero no para tomar café, café Pero para tomar descafinado Y es una manera de que cuando vengan visitas Tú compras las casulitas Y el que sea puede tomar café Y yo descafinado Y así Y luego también que hay de otros De sabores y cosas que no tienen ¿Sabes? Como de colacao No colacao Sino de esos de donut No sé qué No sé cuánto Total que... Que eso Que hemos comprado la cafetera Bueno, ya os enseñaremos Todo lo que hemos comprado Haré un vídeo De todas esas cosas Pero para mi canal De Nuevo y Lifestyle De esto no porque Iba a hacer un vídeo De todo lo que hemos comprado Pero lo necesitamos hoy Porque hoy ya vamos a hacer la cena aquí Así que no puedo No puedo grabar Ponerme ahora a grabar Un vídeo para mi otro canal Y todo el rollo ese Así que os voy a enseñar por aquí Todo lo que hemos comprado Y todo lo que ha comprado Porque yo hay cosas Que he ido cogiendo Y no me he dado cuenta Y luego cuando yo he ido a pagar He dicho ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Y me dice Esto es una cosa Que siempre he querido Y en Arizona no la compré Vamos, para machacar Lo que viene siendo Una maga de esas Pero así de maderita De bambú La verdad que es bonita Es graciosa Pues hemos comprado eso Hemos comprado Hemos comprado Palos de estos De cucharas De estos Cosas de Puedes ir a estos Mechero para las velas Hemos comprado Esto que también tenía Fran unas ganas Y ahí Salve pimienta Pero mola mogollón Mola mogollón El Master Chef El Ciaro Chef Ciaro Chef Ah, que Ciaro Chef Vendrá pronto ¿Verdad? Para navidades Bueno Para navidades Dice que va a empezar a hacer Empieza a hacer recetas En su canal O se hace un canal de cocina Yo le he dicho Pues en Ciaromanía Sube Pero dice que no No pega Digo, una sección Una sección en Ciaromanía No quiere abrir un canal de cocina A espesar otra vez No sé qué Digo, si ya sé Ya lo tienes andando Bueno En fin Vosotros decir A ver que veis mejor Que lo haga en su canal Ciaromanía Que lo haga en familia Carameluchi Y en familia Carameluchi Una sección Claro Una sección Bueno El tema es que Que hemos comprado sartenes Pero sartenes buenas Que siempre nos pasa En Arizona también nos pasó Que nos compramos sartenes De estas malas No malas Pero las más baratas Y vamos A los dos meses Estaban súper feas Y esta vez hemos dicho Pues vamos a comprar Que no es que sean sartenes Bueno Que nos ha costado las sartenes Creo que la más cara Eran 16 libras Son 20 euros Sí Pero ya nos hemos gastado Un pelín más Vamos Y se ve que Que es buenecita La verdad Venga Venga Y bueno Las hemos comprado Todas así Del mismo juego Hemos comprado esto Que es como una planchita Esta Y más Ya sabes dónde está Aquí Esto Mirad lo que ha comprado Fran Mola De Ceramica Ceramic knives Esto lo hemos puesto aquí Y cuando venga El asesino de Scream La verdad que mola Si no es muy guardete Porque eso hay de quitar Pero bueno No Se ponen limpio Los cocineros Hemos comprado esto Hemos comprado esto Para la pasta Y todas esas cosas Que es lo mismo Se vende la misma Y luego este otro Este otro cacito La verdad que es súper bonito Son muy bonitas Por eso todo lo tengo que Lo tengo que lavar Ahora todo Esto que es Las cucharas Esto es Las cucharas Que hemos comprado Aunque ponga aquí 30 libras Nos ha costado 8 10 ¿Cuánto nos ha costado? 10 10 libras El cacharro este de 16 piezas Estaba a 30 y nos ha costado a 10 Después hemos comprado también Esto es porque ya tiene que mirada un poco Sí, pero Esto es para colgar el trapo Que está ahí muy feo Que se vea ahí el trapo Y lo colgo aquí O por dentro Y ya no se ve Claro Hemos comprado esto Para las pizzas Que esto siempre viene muy bien Para ensuciar el horno Que vamos Cualquiera lo ensucia Vamos que yo no ensucio nunca O sea, mi horno siempre está muy limpio Pero cualquiera lo ensucia Aquí que abrieron el horno Lo miraron En plan ¿Veis? Está el horno Lo deja sucio Y vamos Fran se le ha antojado esta Esta tapadera Porque le echas el vino por aquí Y va cayendo poquito a poco Y como son cocinitas Se ve la comida Esto es muy importante Y oye que aquí tampoco Como en España No hay las típicas sartenes Pero vamos Que ahora en verano Como voy yo Me compro Del chino Tres o cuatro Las tapaderas Estas plateas normales De toda la vida Total No, ya tenemos esa Sí, pero para las otras Esta es para la Vente para acá Enseña tú también Que estás ahí en la Es que no puedo poner eso para allá Porque si no se ve contraluz He comprado eso para poner La olla caliente La olla caliente Se pone encima Y no quema nada Cuchillos de carne Un juego de platos Que está muy bien en Wilco 12 piezas Wilco es una 10 dólares 10 libras 10 libras 10 libras La verdad Había otra por 5 libras Lo que pasa es que ya era muy Ya le decíamos Tampoco vamos a ir No a Pero la verdad Es que esa tienda Es súper barata Me lo aconsejaron Carameluchis Y está muy bien El bolso de basura Se ha enseñado Esto Para cubrir los platos Lo ponemos aquí Ya vamos a poner ahí Mira, es perfecto Yo en Arizona Tenía puesto Una cosa ahí Para el fregadero Para que no se arañase Y aquí no la han puesto Y se ha encargado El fregadero Es que la gente Tiene menos cuidado Menos cuidado Todavía Esto es nuevo Un año tiene Hace un año Lo reformaron Vino una familia Y ahora nosotros Y parece la casa Que han vivido 10 años Dentro de la casa O sea, está moderno todo Pero muy mal cuidado O sea, yo no sé Paso Vasos 16 vasos No, está bastante guay Sí Esto, esto es bastura Bastura ¿Está, no? No Vamos a ver, ha dicho Sí Bueno, hemos comprado En Tijema Hemos comprado Esta Tabla Que es plástico Aunque parece de granito Pero es plástico Sí Mola muy bien Poligranito Poligranito Hemos comprado Un rallador de estos Está bien Cosas de fran Porque yo estas cosas Es que no las uso A ver, puse Bien Mira esto Qué bonito Para echar los Para echar los Para ponerlo Sí Así Ponerla Vaya 5 libras De chapa Y luego hemos comprado Toallas Muchas toallas Toallas De estas Blanquitas todas Muchas toallas Para tener quita y pompa a lavar Y para si viene gente Y esas cosas Vamos, muchas toallas Hemos comprado cuatro Cuatro y cuatro Más las dos que compramos nosotros El otro día Y ahora vamos a proceder A No, es que se va a hacer el video muy largo Iba a decir que vamos a proceder A A enseñar las cosas de comida Pero para qué En fin, no hay nada ¿Hay algo así especial? No No hay nada así No, que digamos Mira, así venden aquí esto Porque hemos comprado Fruta Mandarina Bueno, me ha hecho gracia Esta Ah, la pasta Sí, verdad Mandarinas Espárragos Tomates Limones Pimientos Pimientos En fin Fresas Un litro y medio Un litro y medio Un litro y medio Un litro y medio 12 euros Sí, nada Que sí Hemos comprado Lo que viene siendo Los básicos de la cocina De fruta y verdura O sea, de la verdurita Ajo, cebolla Pimiento Y todas esas cosas La pasta fresca La pastita fresca Viene Fresca Viene fresca Viene fresca Uy, hay unos ñoquis Esto que me hacen al frigorífico Que no he comprado Porque, bueno Estábamos aquí ¿Cuándo cierran el supermercado? No, a las tantas Te digo, Fran, mira lo que creo que hoy cerraban antes Y cerraban a las 5 Y ahora a las 4 y 25 Y ahora teníamos que ir andando para allá Que son 10 minutos Y corriendo al supermercado Nos hemos ido Y hemos comprado Pero vamos Como la serie se está De que tienes que comprar Todo muy rápido ¿Verdad? Pero va a cundir, ¿eh? Ha cundido A ver cómo va a cundir el frigorífico Porque el frigorífico es una miniatura Que vamos ¿Cómo va a ir? No, no, para meter los huevos No, no tengo huevos en la rosa No he comprado huevos, por cierto Yo no he cogido huevos queriendo Porque he dicho yo Como coja huevos Luego entre los viajes que veníamos andando Ya mañana otro día Ah, por cierto Voy sacando lo de la pasta también Esas cosas Que no hay tomate frito Me lo habían dicho Pero no lo he encontrado Tomate frito normal, ¿no? O sea, ahí el de que con bolonesa Con no sé cuánto Con bicicleta Y esto no sé qué es He cogido esto No sé Salsa de tomate Igual va así Sí, tomate Tomate pero la mía Mira, lo he cogido bien Sí Entre un millón y medio de salsas Que ponía bolonesa Con chile Con no sé qué Y he dicho yo esto Napolina Cojo esto Ah, que eso Que no os hemos dicho Pero nos Llega un email De Virgin Media Que es con la compañía Con la que vamos a poner internet Bueno, con la que vamos a poner internet Y nos dicen El día 18 de agosto Vamos a ponernos internet ¡El 18 de agosto! Vamos, que no estoy yo ni aquí Porque vamos a por la rubia O sea que Total, que al final Ha llamado Fran Ha estado hablando con ellos Y dicen Bueno Sí, descafeina Dice Fran Pues lo ponemos O sea que nos lo mandaban a casa El aparato Y nosotros lo instalábamos Si éramos capaces de instalarlo Y nos llega el jueves El cacharrito A ver si somos capaces de instalarlo Nosotros Martes Sí, el martes Eso, el martes Sí ¿Qué ha sido eso? No sé Uh, ha sido un frío Fantasmas Si podemos Pues el martes Ya tendremos internet Es un pelotazo Luego hemos comprado Un montón de botecitos De estos De especies ¿Vale bien? Pues lo básico Vamos Lo básico De las especies Porque claro Como no tenemos nada Pimienta Sal Total Sal Sal Roca de sal 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 Roca Roca Atún Claro Y luego Tendremos que empezar A ver Que es lo más barato Que no Pero de momento Pues eso ¿Eso qué es? Para la fe Ah, para la fe ¿Has comprado? Sí Después hemos comprado También salsa Pesto Paté Aceitunas O sea Es que va El súper va por su lado Y cuando me digo No sé qué ha comprado En fin El salmón Tiene buena pinta El salmón Sí Tiene buena pinta aquí Cricru 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 Eso Hasta que nos acostumbramos A todos los sonidos Azúcar morena Pero no tenemos Una para echarlo Pero bueno Yo mañana Con la mañana Mi plan es Limpiar Dar un buen Limpiata A la casa En plan Bien Y después Ir al Starbucks Intentar subir Allí un vídeo Que no va a ser posible Pero intentarlo Por lo menos Y después ir a comprar Algunas cositas Así que Ese es mi plan Carameluchis Que voy a cerrar el vlog Porque ya se va a hacer Muy largo Y luego encima Así que no lo voy a poder subir Así que nada Que vamos a comer Y esas cosas Vamos a guardar todo Y a cenar Y todo eso Y Todo Así que nada Que muchísimas gracias Por estar otro día más Aquí con nosotros Que os queremos un montón Y que nos vemos mañana En el siguiente vlog Pues en la casa Que va Adiós Adiós Ah Primera cocina De Ciaroche Vamos Solla Verduritas Con champiñocitos Y vamos a acompañarlo Con vinito Este es uno que va Y que dice Pan do Y se cae del medio No, que malo Para que el coche Te le guste Es un poco Ya, a ver A ver A ver A ver, abre eso A ver Uuuu Verdurita Verdurita yameyamey Sanito, sanito Comida sana Comida sana Oh yes Oh yes Uuuu Uuuuh Unh A ver No No No